Estoy haciendo aquí un video cortico porque solo era para avisarles que he creado una pagina de facebook o un grupo si donde bueno el grupo se llama youtubers creciendo en apoyo ya o sea el nombre lo dice que si entras a esta pagina lees aquí donde esta esta flechita ahí va a aparecer unirte al grupo ahí tu lees ahí te unes al grupo y bueno aquí lo que haremos es hacer para nosotros crecer más haremos publicaciones lo que sea y podemos hacer lo que es sub por sub que tu te suscribes él se suscribe a tu canal y bueno espero que entren a esta pagina por favor abajo esta el link de la pagina para que no entren a otra y no se confundan sino en esta como dice esta publicación dice no publicaremos hasta que haya 10 personas o mas de 10 personas entonces lo que quiero es como ya vemos en este momento habemos no se la verdad cuanto habemos habemos como 4 o 5 personas pero ninguna de ellas es muy activa así que bueno no voy a tener tiempo de editar este video solo lo voy a subir y si puedo ponerle música en algún esto o algo lo voy a hacer pero bueno así que espero entren a la pagina se unan al grupo y se den activos en esta pagina para que ustedes crezcan y nosotros crecemos y recomienden esta pagina a todos sus amigos que sean youtubers o sea solo youtubers bueno hasta luego